Pero, ¿no le ha pedido eso? Y su esposo no le ha comentado nada. ¿Qué va? Ha llegado tan tarde. Se ha levantado de tan mal humor que... ¿Qué les pusimos a hablar? Pues, el deber es saberlo. Bueno, mañana vamos a ver a hablar el papá de la señora. Me imagino que alguien va a venir a recibir esa llamada. ¿Qué? 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 Sí, me imagino. Bueno, supongo que él le debería hacer mucha falta. Pero ellos, como están recién casados... ¿Ya llegó por ahí a mi mensaje? Sí, allá está. ¿Y tú para qué vienes? ¿Traes una respuesta? Sí, señor, ya está. Gracias. Señora, ¿qué pasó? Ahí hay un joven que dice que trae un recado para usted. ¿Para mí? Sí, sí. Que viene de parte del padre de Pueblo Alegre. ¿Eh? Pues vamos a ver. Sí, pero no hay que hacer sabor. ¿Pues sí? ¿Pues sí? Pues sí. No hay que hacer sabor. No hay que hacer sabor. Gracias.